Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, esto es más un vídeo informativo, no es de guías de Pokémon ni nada. Y bueno, por lo que veis en la imagen ya podéis deducir más o menos un poco de lo que va. Bueno, como algunos sabréis, mañana jueves empieza el salón del manga. Jueves, viernes, sábado y domingo estará. Y como mucha otra gente, yo mismo asistiré allí. Así que, bueno, con eso no quiero decir que no tengáis contenido. Probablemente mañana no estaré todo el día, pero sí que lo estaré el sábado. Pero dejaré ya contenido para que se suba automáticamente. Pero no podré estar muy activo por los comentarios y eso. Y bueno, tiene pinta de ser, como todos los soldados del manga, una pasada. Todo el mundo yendo de personajes disfrazados, que ya solamente no es manga. Ya puedo ver, por ejemplo, Star Wars, que me gustan mucho los trajes de los soldados imperiales. A ver si me puedo hacer alguna foto con algún soldado especialmente, que me gusta mucho Star Wars. Y cuando he oído que el George Lucas había vendido los derechos para Star Wars y harían Star Wars 7, me he traumado. Porque harían una basofia. Pero bueno, temas aparte de opinión de actualidad, intentaré a ver si me acuerdo de hacer alguna foto o algún vídeo y traeroslo. Y bueno, os diría a ver si una pequeña quedada, pero tampoco tendré tiempo para eso. Así que probablemente no nos veremos, porque además que vosotros apenas sabéis como soy yo. Así que no creo que nos... si alguien viene específicamente no nos veremos. Pero bueno, hay muchos youtubers que también irán. Así que... Solamente esto, que no estaremos... esto es simplemente para decir que no estaremos muy activos. Y no solamente por eso, porque claro, yo tengo mañana fiesta, pero el viernes tengo puente. Así que tengo cuatro días de fiesta. Pero estos cuatro días intentaré hacer vídeos para dejarlos la semana que viene. Y por eso también estaré ocupado, porque estaré haciendo muchos vídeos. Además de estar jugando a Assassin's Creed. No haré guía de Assassin's Creed, porque me lo pasaré yo para mi diversión. Por un simple motivo, y es que no jugaré al Assassin's Creed 3, jugaré al Assassin's Creed Revelations. Porque aún no lo he jugado. Y yo soy un gran fan de Assassin's Creed, y ya hace un año que salió el Assassin's Creed Revelations. Y bueno, tengo que jugar, Asterauer me lo deja. Sí, Asterauer me deja todos los juegos. De hecho, bueno, claro, él no me dejó los otros Assassin's Creed, porque tenía la Play. Pero él me ha dejado un montón de juegos. Bueno, si ya sabe que si alguna vez quiere alguno, solamente tiene que pedirlo. Pero bueno, más o menos, los juegos que jugamos más los tenemos los dos. Y él tenía el Revelations, el aún no se lo ha pasado. Bueno, le pediré que me lo deje. Me lo dejará. Ya he hablado con él. Y con esto quiero decir que estaré muy ocupado pasándome el Revelations. Quizá también, bueno, no, porque no me lo pasaré tan rápido. Pero por un casual que me pasase rápido el Assassin's Creed Revelations, quizá me dejaría el Assassin's Creed 3. Pero bueno, no, porque soy el segundo de la cola. Pero bueno, tampoco iré tan rápido. Además, quiero enterarme bien de la historia. Que es principalmente por lo que me gusta Assassin's Creed, porque cada vez me va defraundando más. Pero la historia está bien. Y bueno, con esto quiero decir que no estaré... Con todo esto quiero decir que no estaré muy activo, ¿vale? Quizá sí que me pase por el ordenador por la noche para mirar. Pero que tendréis vuestro vídeo diario. Pero quiero decir que lo haré subido todo, porque yo suelo hacer vídeos cada día. Pero lo tendría todo hecho para estos días, ¿vale? Así que bueno, simplemente deciros esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, dadle un like. Bueno, este es informativo, así que da igual si dais un like. Yo soy de los que opinan que like es si te gustaba un vídeo. Y bueno, no considero que esto puede darle un like, porque al fin y al cabo es una información, ¿eh? Pero comentad si tenéis alguna duda o algo al respecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!